El Grupo Municipal Socialista ha presentado esta mañana una solicitud en el Ayuntamiento para que se celebre un Pleno Extraordinario en el que debatir una moción de reprobación contra Ana Guarinos fue su actitud el Día del Chupinazo de las Fiestas. El pasado 11 de septiembre, como todos ustedes saben, pasó algo insólito y lamentable en el Ayuntamiento de Guadalajara. Se va a pedir un Pleno Extraordinario para hablar de una moción de reprobación que queremos hacerle a la señora Guarinos. Queremos condenar estas actitudes sectarias de la alcaldesa. Lucía Beluz, portador del Grupo Municipal Mayoritario, recuerda que se la solicitó una disculpa que no ha llegado. Queríamos que la alcaldesa se disculpara públicamente por sus actitudes el Día del Chupinazo. No lo hizo. Recuerden que no dejó entrar al balcón del Ayuntamiento al exalcalde socialista Alberto Rojo. No se disculpó y queremos reprobar y condenar estas actitudes inadmisibles e inauditas que se han producido en el consistorio de la capital. Los socialistas también recuerdan que cuando gobernaba Alberto Rojo al balcón accedía a todo el mundo. Recordemos que con el gobierno de Alberto Rojo esto no habría pasado nunca. Con los gobiernos socialistas cabemos todos y todas. Y fíjense, con el gobierno de Ana Guarinos no cabe nadie que piense diferente a ella. Pero lo peor, según de luz, es que las actitudes sectarias son habituales en la Corporación Municipal. No es la primera vez que hemos podido vivir actitudes así de la alcaldesa. Lo vimos el primer día cuando tuvo que recibir el bastón de mando de manos del exalcalde Alberto Rojo. No quiso recibir este bastón de mando. Lo estamos viendo continuamente confrontando con el gobierno regional que al no ser de su mismo signo político, en vez de colaborar lo que quieres confrontar, fue invitada, por supuesto, a la toma de posesión del nuevo delegado de la Junta. José Luis Escudero no apareció. Ha sido invitada a numerosas convocatorias. Por ejemplo, en la semana pasada el curso de Cummins no asistió. Cummins no asistió porque venía la consejera del gobierno de Castilla-La Mancha y porque es un proyecto el de traer empresas multinacionales del gobierno regional avalado y apoyado continuamente por Alberto Rojo. Y esto a la señora Guarinos no le gusta. Es tal animadversión la que tiene con el gobierno regional que incluso estando la consejera Sara Simón, máxima representante el 11 de septiembre en el Chupinazo, tampoco la dejó entrar, máxima representante del gobierno regional, tampoco la dejó entrar en el balcón. Sin embargo, he de decir que en ese balcón había representantes del Partido Popular, de Vox, de Nuevas Generaciones, el exalcalde Brice. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí no faltaba sitio, ahí sobraba sectarismo. Por ello, asegura que es mucho más que una simple guerra de balcones. Esto no es una guerra de balcones, de quítate tú para ponerme yo, esto no es así. Esto es un problema de esta alcaldesa y del poco respeto institucional que tiene. La ciudad de Guadalajara se merece mucho más, porque recuerden que los que estamos allí, en el ayuntamiento, todos y todas hemos sido votados por los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara. En Guadalajara, que es plural, cabemos todos, señora Guarinos, cabemos todos. Lamentablemente, no nos sorprende estas actitudes de la señora Guarinos, porque el que la tuvo que sufrir en la diputación lo sabe bien. La solicitud para la celebración de este pleno extraordinario se ha presentado esta misma mañana. Y en la misma se recuerda que la corporación tiene un plazo de 15 días hábiles para convocarlo.